La luna Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't Shut up here Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Junto a mí Junto a mí Come on Swag Swag Too strong What's my name Royce And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Me Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí